¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos saber cuántos árboles hay en una zona? ¿Puedes imaginar el tiempo que te tomaría contar todos los árboles del bosque de Chapultepec? Y ahora, imagina que además quieres medir otras características, como altura, follaje y diferentes especies. Tardarías una eternidad. Es por eso que Centro Geo se ha dado a la tarea de investigar y probar nuevas técnicas que nos ayuden a realizar estos inventarios forestales. Para agilizar esta tarea, se pueden utilizar diferentes técnicas, dentro de las que destaca el uso de LIDAR. Implementar estudios LIDAR puede agilizar mucho este proceso. ¿Pero qué es LIDAR y cómo funciona? LIDAR utiliza cuatro dispositivos importantes. Un avión, láseres, GPS y una computadora. Su operación es sencilla de explicar. El avión recorre una zona en específico. Por medio del GPS, se determina la ubicación precisa del avión, incluyendo la altura. La luz láser es emitida en dirección al piso a una velocidad sorprendente. 150.000 pulsos por segundo. Y la computadora, registra el tiempo que tarda en ir hasta el piso y regresar al avión, además de almacenar la información producida por cada uno de estos. De esta manera, se determina la altura de los objetos en el piso. En el 2012, el doctor José Luis Silván Cárdenas y sus colaboradores del Centro Geo, realizaron una importante investigación en el área de geomática en México, logrando desarrollar un sistema que crea un bosque 3D, de manera semiautomática, a partir de datos LIDAR proporcionados por el INEGI. Ya sabemos cómo funciona el sistema LIDAR convencional, pero ¿en qué consistió este desarrollo? El sistema funciona por medio de tres fases. La primera es el Ground Filtering, en la cual, a partir de los datos proporcionados por el INEGI, se hace una distinción entre los puntos que corresponden a los árboles y los que corresponden a la superficie del terreno, pudiendo obtener una representación gráfica de este. La segunda fase, conocida como Segmentation, consiste en detectar los puntos que forman la corona de los árboles, para después segmentar estos puntos, separando la estructura entre árbol y árbol. La última fase, el 3D Modeling, consiste en generar un modelo 3D a partir de los puntos segmentados para cada árbol, seleccionando una figura geométrica que más se acerca a la estructura de estos. Este sistema puede complementar los inventarios del país de una manera menos costosa, además de reducir el tiempo de recolección de datos, de meses a días. Los resultados pueden ser utilizados en diferentes investigaciones, o utilizarse para predecir inundaciones, controlar la contaminación y la deforestación, mejorar la planeación urbana, la construcción de carreteras y apoyar los censos de población. De esta manera, Centro Geo ha puesto al alcance de México sistemas que ayudan a construir una mejor y más desarrollada sociedad.